Proyecto casa, proyecto casa Hoy estamos aquí en la tercera parte de este maravilloso proyecto de casa que puede ser muy simple para muchos subir y montar esta barra de hacer pull-ups pero para nosotros lamentablemente no ha sido lo más fácil del mundo entonces hoy decidimos pintar Shaky, 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 shaky Ahora sí Esa pistecita que nos faltan en algunos hoyos iban a llegar el martes, ¿verdad? Sí Las pistecitas que eran se nos rompieron cuando los forzamos más de la cuenta antes yo le quería ir a la gente y le dije que me mandaran 3 replacements ellos me mandaron lo que no era, eso fue el martes ellos me mandaron lo que no era porque yo no les queda de esa pieza yo busqué en todos los lados posible a mí de por haber otro suplidor que nos pueda vender la pieza lo único que me pareció era vender un paquete de 100, nomás necesitábamos 3 pero lo pedimos y mañana vamos a pasar a recoger hoy yo quería pintar lo que va hasta abajo de la base mañana podemos montar la base y cuando pintemos dejamos la base y simplemente pintamos los alrededores ok no es necesario pero no tenemos nada que hacer, estamos en cuarentena píntame le dije yo al pintor esa pintura no es igual, loco yo sé que no eso lo sabíamos, pero eso no hemos pintado la pared entera ¿qué? pero hay que pintar, o sea, no solamente o sea, esto se ha convertido en una bola de nieve que sigue creciendo no, yo tengo todo bajo control no se nota, no porque tú sabes ahora que tenemos que pintar esta pared esa pared, esa pared y esta pared y la puerta o sea, es hasta el techo que hay que pintar, loco no, el techo no o sea, eso sería lo ideal, pero no lo vamos a hacer yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo pero no vamos a hacer nada de eso dañamos la casa está bastante uniforme todo bueno, nada el próximo píntame píntame